qué tal amigos bienvenidos a su canal de roilenis ustedes las personas que no ha podido hacer la receta contra los triglicéridos y el colesterol que se entregó hace una edición atrás con la cebolla ya sea porque tiene gastritis acidez no le gusta la cebolla pues aquí le tenemos otra fantástica receta porque es muy eficiente y es con la linaza para que usted pueda disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos de la sangre usted va a tomar media taza de semillas de linaza y la va a triturar en seco en la licuadora cuando esté bien triturada usted siempre va a agregar dos cucharadas de esa semilla de linaza triturada a las tres comidas que tengan el día es decir usted va a ingerir semillas de linaza triturada en dos cucharadas en el desayuno dos cucharadas con el almuerzo y dos cucharadas en la cena puede ser en las sopas o en los jugos pero usted debe ingerir tres veces al día dos cucharadas de semillas de linaza también la puede diluir en agua si usted le gusta beberlo así de manera sencilla y simple y también debe hacer ejercicio diariamente es muy importante para recuperarnos de cualquier enfermedad que nosotros incorporemos a nuestro estilo de vida el ejercicio diario si usted sigue esta sencilla y maravillosa receta con la maravillosa linaza usted pronto podrá tener los niveles de colesterol y triglicéridos de su sangre en niveles normales recuerde que hacer ejercicio es de vital importancia para recuperarse de las enfermedades comparte este vídeo con personas que usted sabe que lo necesita visite mi blog y mi canal para que conozca otras propiedades medicinales que tienen las plantas debajo de este vídeo dejaremos el enlace a mi blog a mi canal y a todas las redes sociales a las que pertenezco suscríbase a mi canal es completamente gratis nos vemos en la próxima edición si dios me lo permite hasta luego